Jorge Restovich, presidente regional del ADC, expresó su impresión sobre la designación de Gustavo Faraldo como ser medio de transportes y telecomunicaciones. Señaló que la decisión de quien considera un gran amigo, refiriéndose a Faraldo, aceptar ser parte de un gobierno de derecha le choca completamente y dice no entenderlo. Esto a mí me apena mucho, me apena mucho porque cuando nosotros decíamos en la campaña que no da lo mismo por quién se votaba, y hoy día veo a mi amigo Gustavo, con el cual compartí muchas negociaciones con los transportistas, conflictos desde el transporte, principalmente cuando era la serie de transporte, el lago gobierno del lago, y lo veía con tal convicción de su espíritu concentracionista, verlo hoy día formando parte, del gabinete de la derecha en Magallanes, que realmente a mí me apena y me choca, no lo entiendo. En tanto, Alfredo Miranda, presidente regional del Partido Radical Socialdemócrata, expresó que esto le sorprendió considerablemente, y que significa un dolor bastante grande y sorprendido a la vez, porque estos son casos senitos en política, ya nadie puede ser gobierno y posición a la vez, o eres gobierno o eres oposición. Con esto, expresó Miranda, Faraldo se olvidó de la historia de este país, se olvidó de lo que pasó hace 20 años. Entonces, realmente es lamentable. Yo tengo muy buenas relaciones personales con él, pero la verdad que políticamente tengo que decirlo. Y lo que más lamento de esto es que con el gobierno regional, y específicamente con la señora intendenta, las relaciones no van a ser las mismas que nosotros, en su oportunidad, fuimos a saludarla y a ofrecerle nuestra cooperación, porque nosotros queremos hacer oposición constructiva. Pero así no se hace oposición constructiva cuando a nosotros nos llaman un militante en nuestra fila para incorporarlo a su gobierno regional. Finalizó, agregando que en la tarde fue pasado en una reunión al Tribunal de Disciplina, con lo cual se habría concretado la expulsión de Faraldo del Partido Radical.